Aquí tenemos ahora un ejemplo, un primer ejemplo que nos dice cuántos números primos hay entre 10 y 20, nos dice, ¿no? A ver, en sí, ¿no? Los números primos serían los números que se dividen en 2. Por ejemplo, el 2 se dividiría entre 2, ¿no? Se puede dividir en 1. También entre sí mismo sería 2, entre 2 sería 1, ¿no? Entonces, el número 2 sería número primo. Bien, no, pero aquí nos dice que hallemos los números primos entre 10 y 20. Pero aquí nos vamos a anotar, el 10 no sería el número primo porque se divide en varios números. Por ejemplo, podemos dividir entre 2, entre 5, también entre 10 podemos dividirlo, entonces no sería, ¿no? A ver, el 11, el 11 sería el número primo porque solo se divide entre 11 y también entre 1. Entonces, el 11 sería 1, el 8 sería 12, tampoco no sería, el 13 también sería un número primo, la 14 no sería 15 tampoco porque el 15 podemos dividir en varios números, por ejemplo, en 3, podemos dividir en 3, sería 5, ¿no? También podemos dividir entre 5, que sería 3, también podemos dividir entre 15, ¿no? Que sería 1, entonces no es número primo. Entonces, el 17 solo se divide entre 17 y también entre 1, ¿no? También tendríamos el 19, el 20 no cuenta, ¿no? Como número primo, entonces, sabiendo esto, como nos dice cuántos números primos hay entre 20 y 10 y 20, entonces tendríamos 4 números primos, los números primos que conocemos serían 11, 13, 17 y 19. Entonces, sería el inciso D, ¿no? Entonces, eso lo encerramos, ¿no? Lo marcamos y no sería, nuestra respuesta sería el inciso D.